Este fin de semana tendrá que ser un proyecto sobre los... ...sombrero de tortuga. ¡Vamos, vamos! ¡Sólo tómala! Él sabe que es una piedra. Él aún no lo sabe. No está lo suficientemente cerca. Muy bien, creo que acaba de darse cuenta. Muy bien, chicos. Creo que es hora de comenzar con el proyecto. No estoy muy seguro de lo que la señorita Baker quiere. Así que creo que lo mejor será comenzar ahora. ¿Estás bromeando? No tenemos todo el fin de semana para resolverlo. Dejar las cosas para el último momento es lo peor. De acuerdo. Listo. Oigan, hablo en serio. Yo también. ¡Bride! ¿Sabes lo que significa sombrero de tortuga? No tengo idea. ¿Y qué hay de ti, Boo? ¿Sabes lo que significa sombrero de tortuga? Sí, no, no lo sé. ¿Ustedes saben? ¡Hola! 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 Bueno, chicos, si ustedes no pueden tomarse este proyecto en serio, entonces tendré que trabajar en el yo solo. ¡Adiós! 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 Pienso que eres un sobrero de tortuga. ¡No lo sabes! Estos chicos tienen códigos. Tienes que aprender los códigos si quieres hacer este tipo de cosas. José, ¿no es tan poco señal que ya no lleve las frases que se usan hoy en día? Creo que le estás dando muchas vueltas. ¡Adiós! 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 ¡En los caminos! ¡Adiós! ¡ đầuos! ¡Nos tenemos que hacerla... ¡Los de! ¡Adiós! ¡Espera! ¿A dónde fue Jeff? ¡Allí está! ¡Jeff! ¡Oye Jeff! ¡Jeff! 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 Sentimos mucho haberte hecho enfadar Sí, hagamos algo No, yo quiero trabajar en el proyecto ahora, si me disculpan Sí, pero también nosotros queremos hacer el proyecto Sí, nosotros vamos a, ya sabes, eh... Investigar ¿Investigar? ¿Investigar? Investigar Oh, sí ¿Qué tipo de investigación? Vamos a ver, eh... Un documental sobre... ¿Qué tal tortugas? Un documental, eso es Usted es el presidente con más sangre fría en la historia Esto no es acerca de las tortugas, es acerca de una iguana gigante Que está jugando a ser el presidente de los Estados Unidos Es la misma Wow, genial, cuéntame conmigo Después lo veremos en HB Señor presidente, está un poco verde hoy Señor presidente, ha habido rumores de que usted es una iguana gigante ¿Qué tiene que decir al respecto? Oh, no, lo van a descubrir Jeff, ¿a dónde vas? Quiero trabajar en el proyecto de los sombreros de tortuga No quiero sentarme a ver una tonta película Oye, no es tonta, es genial Espera, espera, podemos hacer otra cosa, vamos ¿Qué? ¿Más investigación? Sí, vamos a tomar refresco como si fuera sopa Mira Así sabe diferente Oh, esa es la cosa más sin sentido que te he visto hacer, Clarence Estamos perdiendo tiempo Ya me cansé de esto, me voy Tenemos esto Sí, esto es muy gracioso, pero en serio ¿Qué vamos a hacer para nuestro proyecto? ¿De qué estás hablando? Trabajé duro en esto Espera, ¿qué hice? ¿Cómo, Jeff? Regresen Villas Averdale Pregúntale a Gills ¿Qué significa su sombrero de tortuga? No hay resultados ¡Ay, esto no tiene sentido! Oye, ¿qué sucede contigo, ah? Has estado algo triste desde que vieron esa película extraña Pero realmente buena Cuéntame, ¿qué sucede? Bueno, tenemos que hacer un proyecto para la escuela Donde Jeff, Sumo y yo trabajaríamos juntos Pero ya no trabajaremos juntos Y ahora ya no entiendo qué debo hacer Parece que te toca descifrarlo tú mismo Espero que mi consejo te ayude Quizás este fin de semana salga de mi caparazón Caparazón laboral Quizás este fin de semana salga de mi caparazón Caparazón laboral ¿Mensaje nuevo? No, 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 no Uso tipos diferentes de sombreros y no Ah, 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 ah Comecha de frio Toma perd Minecito ¿Que tienes que desolver? Sin información Tuει posene la frustración Determinación Entriante a la realicidad Con paciencia Seguro alguien lleva a mi voy Fue la verdad Pero ¿qué tortuga? ¿Qué puede significar? Entonces, ¿hicieron el proyecto de los sombreros de tortugas? Sí, yo tampoco. Supongo que me ganaré mi primera F. Supongo que ganaré otra F. A menos que... Chicos, chicos, chicos... ¿Qué tal si hacemos la mejor presentación sobre sombreros de tortugas del mundo ahora mismo? ¿Qué dicen? Sí, sí, sí. Bien, esto es lo que haremos. Este fin de semana harán un proyecto acerca de... Pienso que eres un sombrero de tortugas. Sombrero de tortugas. ¡Oh, cielos! Buenos días, Melanie. Estoy entusiasmado por ver qué tarea interesante les ha dado a sus alumnos para la evaluación de profesores. Ah, ¿evaluación de profesores? Ah, algo como si no estoy aquí. Me sentaré con los demás. Ah, ajá. Muy bien. Por supuesto, bien. Sí, claro. Séntese ahí porque hoy es la evaluación de profesores y por supuesto yo lo sabía. Y todos ellos también lo sabían. Así que no pasa nada. Mejor hacemos esas exposiciones. ¿Quién quiere ir primero? No, no lo hice. Un poema de Percy. Eso es lo que tengo hasta ahora. Gracias, Percy. Excelente, niños. Estas son todas las exposiciones. Falta yo, asumo y yes, señorita Baker. De acuerdo. Luces. No, no, no. Los números están todos mal. El presidente no estará complacido. Ding dong, ding dong. Ese debe ser él. Señor presidente, se ve un poco verde hoy. No tengo idea de lo que dice. Estos números son terribles. No habrá sombreros de tortugas este año. ¿Escuchaste eso? Los lobos están cerca. Apresúrate al fuerte de osos número uno. Señoras y señores del jurado, estas tortugas son totalmente culpables. Algunas de mis tortugas no tienen derecho a un juicio justo. Señor presidente, hay rumores de que usted es una tortuga gigante. ¿Qué dice al respecto? Son mentiras. Es todo lo que diré. ¡Estamos corriendo la ciudad! No, está salvando la ciudad. Señor presidente, usted puede ser una tortuga gigante, pero es el mejor presidente que hemos tenido. Por favor, tortuga gigante. ¿Podría aceptar esto como sí? ¿No? Esto no era lo que estaba esperando. Yo sé, lo sé. De acuerdo por explicarlo. Yo solamente... Todo fue un simple tonto malentendido. ¿Un malentendido? ¿Sí? ¿Por qué? No se disculpa... ¡NICOLE, LA BASURA! ¡CALIP! ¡Cierra la cortina! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Bien hecha, señorita Baker! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ese sí, sí! Yo solo quise alentar el pensamiento independiente. Y sí, las tortugas. Bueno, me quito mi sombrero de tortuga. Este es el tipo de cosas que necesitamos. ¡Espere una crítica brillante! ¡Bien! ¡Excelente trabajo, chicos! Bueno, ¿qué les parece si ahora nos colocamos en posición de descanso y dormimos una pequeña resta? Disculpa, quise escribir. Súper hermosa. Ups, persona equivocada. Eliminar contacto. Sí. ¿Ah? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Toma!